Venezuela Venezuela de magia y color Dichosa la gente que ve tu siembra al salir el sol Venezuela, noble de corazón Patria de mano amiga siempre te llevo por donde voy Venezuela 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 de magia y color Dichosa la gente que ve tu siembra al salir el sol Venezuela, noble de corazón Patria de mano amiga siempre te llevo por donde voy Venezuela 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!